Muchas gracias, Ramiro. Buenas noches, amigos. Jalisco hoy se posiciona en el liderazgo nacional empresarial. Dos destacados empresarios de nuestro estado son ya líderes nacionales de los sectores que aportan mayores empleos e influyen en el Producto Interno Bruto. Gustavo Arballo Luján, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales para quienes la meta es llevar a México a su máximo potencial como país. Por lo cual, tienen objetivos en común como el desarrollo y fortalecimiento de las empresas, la generación de empleos, la transparencia y la innovación. La Cámara de la Construcción, quien aporta el 5.9 del PIB y aglutina a 10.000 empresas constructoras, tiene como proyecto primordial de Gustavo Arballo el gestionar las oportunidades de trabajo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y la implementación de vigilancia en las licitaciones y asignaciones de obra pública, entre otros. Por su parte, para Concamín, organismo de representación industrial que integra a 46 cámaras nacionales, 14 cámaras regionales, 3 cámaras genéricas y 42 asociaciones de los distintos sectores productivos que existen en el país, liderados por Manuel Herrera, trabajará en impulsar los procesos de innovación de las rutines, ofrecer valor agregado en los productos y servicios, en la vinculación productiva para apoyar la reactivación de la economía. Fundamentalmente, la industria es y seguirá siendo la principal palanca del desarrollo de nuestro país. Es por eso que en Jalisco estamos de beneplácito, ahora todo el sector empresarial tenemos el compromiso de trabajar en unidad, trabajar en equipo, con un solo objetivo, lograr una sociedad más próspera y justa para México. Muchas gracias. Estoy a tus órdenes en las redes sociales en arroba CEMIC Jalisco. Nos vemos la próxima semana.